En Bocolor Si me pongo a nombrar todos los que hablan de mi Seguro no termino ni en todista una semana Muchos por mi sufriendo y yo viviendo feliz Cantando mis canciones para mi fanaticada Muchos por mi sufriendo y yo viviendo feliz Cantando mis canciones para mi fanaticada El que habla mal de mi se que lo hace por envidia Porque quiere y no puede hacer lo mismo que hago yo Compongo mis canciones, canto y toco mi guitarra Tengo mi estilo propio, no soy un imitador Compongo mis canciones, canto y toco mi guitarra Tengo mi estilo propio, no soy un imitador En Caracas, para mi compadre Luis Quintero ¡Oyelo! El que habla mal de mi se que lo hace por envidia Porque quiere y no puede hacer lo mismo que hago yo El que habla mal de mi se que lo hace por envidia Porque quiere y no puede hacer lo mismo que hago yo Compongo mis canciones, canto y toco mi guitarra Tengo mi estilo propio, no soy un imitador Compongo mis canciones, canto y toco mi guitarra Tengo mi estilo propio, no soy un imitador Si me pongo a nombrarlos, sería perder el tiempo Mejor yo se los dejo dicho aquí en esta canción Si a nadie le doy nada pero tampoco le quito Solo vivo ocupado y pendiente mi profesión Que a nadie le doy nada pero tampoco le quito Solo vivo ocupado y pendiente mi profesión En Sochocó, para Lirio y Manuel Mora ¡Con sabrosura!